Yo en realidad participé de un equipo, me convocaron en realidad. El que tuvo la idea es Marmo, que es un escultor, y bueno, tuvo la idea de hacer algo en ese edificio, de poner una imagen, la que iba a ir del lado norte, la que da hacia el Obedisco. Esa era la idea original. El dibujo todavía no estaba conformado, y entonces Cristina me convocó para trabajar en equipo con Marmo y poder hacer la imagen. Después, con el tiempo, se sumó también Cristina al equipo. O sea, esto tiene una particularidad. Cristina también trabajó en este dibujo, en estos diseños. Su presencia está dada, sobre todo, y no es poca cosa, está dada en la boca de la Eva con voz propia. Un poco con ella discutimos cuáles eran las imágenes que iban. Una idea de ella que sumó es la posibilidad de poner una segunda imagen mirando hacia el sur. Entonces usar el edificio como una interfase entre el lado sur de la ciudad y el lado norte. La imagen de Eva del lado sur es la Eva de la razón de mi vida. En realidad, acá no hay ninguna creación de una nueva imagen. Es una reformulación de viejos íconos. Y lo que se discutió bastante fue cuáles eran esas imágenes icónicas que iban a quedar y que iban a conformar los dos grandes íconos de Eva, resumidos, digamos de alguna manera, porque hay muchos más. Está la famosa Eva del pelo suelto, que también estuvo a punto de participar de estas cuestiones. Y bueno, después de una discusión que creo que se saldó bien, porque bueno, esta es la imagen de los cuidados, de la Eva que podríamos decir la Eva eterna en el alma de su pueblo. Tiene que ver con esta, la razón de mi vida, que está sobre todo asignada por la mirada. La mirada de ella, acá es lo más relevante en esta imagen. En esta otra, vemos que la mirada no es tan relevante. Acá lo relevante es la boca. Y esto es algo precisamente en lo que reparó Cristina. La boca era, esto es una solarización, se llama el método gráfico. Es decir, se resume lo que es el modelado en una línea. Digamos, esta línea de acá es en realidad la sombra del saco, pero es nada más que la línea, el borde. Y entonces, claro, con el solarizado la boca quedaba clara, quedaba sin sombra. De la misma manera que esto, que no tiene la sombra. La boca también quedaba resuelta de esta manera. Y la discusión fue en la potencia que perdía la boca, al no ser ese agujero de donde sale el sonido. Entonces, hubo una cierta discusión, porque esto rompe un poco la armonía visual de la obra, porque pesa mucho el oscuro dentro de la boca. Pero me pareció que, en el fondo, fue un gran acierto el darle la potencia de la voz. Entonces, acá la mirada es totalmente secundaria. Lo más relevante es que esa voz que se escucha y ese instrumento mecánico que hay adelante, ese micrófono que interactúa con la voz, que nos hace escuchar el discurso. Entonces, una Eva que formula reclamo, la Eva un poco crística, la Eva del sacrificio, agónica, como decía Horacio, la tenemos acá, la Eva crística. Esta es la Eva, digamos, más maternal, si se quiere, la Eva eterna, la Eva que va a continuar, después va a ser el Adabuena, va a tener un montón de íconos, hijos de este gran ícono, que es la etapa de la razón de mi vida. Bueno, se me ocurre una cosa. Esta mujer excepcional participa de toda una serie de eventos excepcionales que llegan hasta nuestros días. Ella fue un poco el motor, el dínamo de la construcción del peronismo. El peronismo es un movimiento político, una invención política, si se quiere, muy excepcional, que tuvo la excepción de tener esta mujer, de que en el tiempo, 70 años, continuar produciendo eventos, eventos excepcionales, como por ejemplo fue el kirchnerismo, muchos años después, cuando parecía que había perdido el rumbo del peronismo, de pronto se recupera y vuelve a instalarse y vuelve a tener otros personajes excepcionales, bueno, una cantidad enorme, Carrillo, un montón de gente y vuelve a tener un personaje excepcional, un personaje que teniendo todos los votos, todas las posibilidades, sin embargo produce otro evento excepcional que es correrse, dejar otro candidato y dejarnos a nosotros las posibilidades y la responsabilidad de producir otro evento excepcional este fin de semana. Nada más. Gracias.